Tenemos buenas noticias y es que se ha anunciado la salida de un nuevo atelier. Atelier Yumia, la alquimista de los recuerdos y la tierra imaginada. No solo eso, sino que también va a ser el primer atelier en el que se ha confirmado que van a salir los textos en español. Más adelante os enseño unas imágenes que confirman este hecho. Vamos a empezar por ver cuál va a ser la sinopsis en esta entrega. De lo que he podido ver, lo primero que se menciona es el imperio aladasiano. Que estaba a la vanguardia, es como un imperio muy centrado en la alquimia. Pero debido a un misterioso cataclismo, la alquimia pasó a ser catalogada como un arte peligroso que trae la destrucción. Y se considera maligna y tabú en esta nueva era que vamos a estar jugando. Esto es interesante porque en anteriores entregas de la saga Atelier, cuando hacía referencia a la alquimia, normalmente la gente desconocía la alquimia o consideraba que la alquimia no tenía demasiado potencial. Limitado a hacer, a lo mejor, pasteles de manzana y alguna que otra medicina. En esta entrega, en cambio, dado que la alquimia está vista como un tabú y algo malvado, podemos esperar que la gente tenga cierta discriminación hacia la protagonista. Yumiya, que es como se llama la protagonista, como ya sabéis, la saga Atelier siempre se llama Atelier seguido de el nombre de la protagonista, perdió a su madre durante un accidente y descubrió que era alquimista. Con la intención de descubrir la verdad tras su madre y si realmente la alquimia es tan malvada como se dice, se une al equipo de investigación de Aladis. Vamos a conocer ahora a nuestros protagonistas antes de pasar a los aspectos que he visto de este juego. El segundo personaje que vamos a conocer es Víctor von Deurer, el cual también es miembro del equipo de investigación de Aladis y además también será el supervisor de Yumiya. Hace tres años, una gran catástrofe de maná en los dominios de su familia provocó que ésta se arruinara. Atentos aquí porque el maná va a tener bastante predominio en la alquimia de esta entrega. Continuamos con Isla von Deurer y tal y como habéis deducido por el apellido, se trata de la hermana menor de Víctor. Esencialmente se trata de una persona bastante vivaz y que es la contraparte de Víctor, que es más bien estoico. El hecho de que la frase que queda registrada como ejemplo es «No quiero volver a perder a mis amigos» delata que quizá tenga algún trauma durante este evento que sucedió hace tres años. Pasamos a Rutger Arendt. Podéis entender que es esencialmente el pícaro del grupo, ya que le encantan los objetos de valor, es huérfano y sobrevivió aceptando trabajos turbios en los barrios bajos. Pasamos a conocer al siguiente personaje que se llama Nina Friede. Y sí, yo también he pensado que tiene un gran parecido a Lila de Cirrus, un personaje que si ya habéis visto las anteriores entregas de la saga en mi canal ya conoceréis. Podemos ver que tiene experiencia como mercenaria antes de unirse como miembro del equipo de investigación de Aladis. Puede llevar a cabo investigaciones por su cuenta y tiene un aura misteriosa. También se trata del único personaje que no tengo del todo claro cuál va a ser el equipo que vamos a tener que darle. Lo que se ha mostrado en los trailers era la pistola, mientras que aquí en el arte podemos ver que está manejando una daga. Y como sabéis, si bien un personaje puede tener un arma que se transforma, este no parece ser el caso. Así que, ¿cuál va a ser su arma? Por último, tenemos a Lenya, sin apellido. Ella será la única semi-humana que habrá en el equipo de investigación y tal y como se resalta, su mayor enemigo es su falta de confianza. Contrariamente a esto, resulta ser que Lenya tiene grandes capacidades físicas y aptitudes para el mana. Otra cosa que me ha llamado la atención es el hecho de que, en la última parte de su descripción, se enumera que hay un gran número de ellos viviendo en Aladis, donde han contribuido a su desarrollo al aumentar la población de alquimistas. ¿Quizá estamos viendo a los supervivientes del Imperio Caído? Pasemos ahora a hablar de la exploración que se ha mostrado. Lo primero que me ha llamado la atención es que, aunque Yumia tiene lo que parece ser un bastón, en realidad se trata de un fusil con el que va a poder recolectar materiales, así como activar mecanismos o abrir cofres inalcanzables. Dato curioso, durante la historia, algunas de nuestras selecciones darán como resultado el obtener algunos materiales, cambiar la dificultad de las próximas batallas o recibir pistas para encontrar zonas ocultas. Lo siguiente que me ha llamado la atención de la exploración son los zapatos de Yumia, ya que parece ser que son algún tipo de artefacto alquímico con el que vamos a poder realizar un triple salto para poder alcanzar salientes más elevados. Si prestamos atención a la izquierda del minimapa, vamos a poder observar que este salto nos consume algún tipo de energía, probablemente una batería que estamos llevando con nosotros y que iremos gastando a medida que utilicemos los artefactos alquímicos y que será necesario recargar en el atelier. Ahora prestad atención a la recolección, ya que podéis observar que aunque Yumia recolecta flores, no solo recolecta el material, sino que también puede obtener otros materiales genéricos como en este caso es agua y fibra. Estos materiales genéricos más tarde se van a utilizar para algo completamente diferente que la alquimia a la que estamos acostumbrados. Y hablando de alquimia, durante la exploración vamos a poder utilizar esa energía que os he mostrado para realizar algo llamado síntesis simple. Esta alquimia no requiere de un caldero, pero nos va a permitir crear una serie de herramientas consumibles que vamos a necesitar durante la exploración, como por ejemplo las balas para el rifle, los guantes para las tirolinas, vendas para curarnos, material de acampada, bombas de humo... Me ha resultado muy curioso ver que Yumia estaba cazando animales y no monstruos, es decir, parece ser que el rifle se puede utilizar para obtener materiales como piel o huesos sin necesidad de entrar en un combate. Y no podía faltar el vehículo de alquimia, que en esta entrega va a ser una moto. También se ha mencionado que va a haber un bonus por compra anticipada, que consiste esencialmente en dos atuendos, uno para Yumia y otro para Flammy, que es la linterna helicóptero que nos está siguiendo todo el rato. Además de un equipo exclusivo llamado Venda Pesada de Entrenamiento, que deducimos que probablemente tiene algún tipo de multiplicador de experiencia. Pasamos ahora a hablar del combate. El combate va a ser del tipo que chocamos contra los enemigos y al momento ya estamos peleando. No va a haber una transición, no va a haber peleas por turnos, todo va a ser en tiempo real y el combate se va a realizar teniendo a los enemigos en el centro, mientras que nosotros nos vamos moviendo a su alrededor en diferentes anillos dependiendo de la distancia. También se ha explicado que los objetos que hayamos creado pueden transformarse en espadas o lanzas que servirán para atacar. Se pueden utilizar estos objetos tantas veces como queramos, es decir, probablemente hasta que se nos agoten, para poder darles una paliza a los enemigos más duros. Aquí tengo algunas de las capturas de los ataques de algunos de los personajes y tal y como podéis ver, los textos están en español. Ahora que os he explicado la exploración y el combate, vamos a pasar a la tercera mecánica que me ha llamado la atención, pero antes de eso aquí os puedo mostrar el menú radial. Como podéis observar, arriba tenemos la síntesis simple que os he mencionado anteriormente. Tenemos también, para poder montar en la moto, la bolsa de exploración donde se irán reuniendo todos los materiales que recolectéis mientras vais deambulando. Tenemos un árbol de habilidades, las misiones. Abajo podemos ver lo que probablemente va a ser el progreso de la historia. Y a la derecha tenemos un icono que todavía no se ha iluminado, pero tiene pinta de que igual es medicina o algo por el estilo, tipo aplicar medicina rápida. Ahora, tal y como habéis deducido, lo siguiente que me ha llamado la atención es lo que se ha seleccionado y es la construcción, aunque algunos prefieren llamarlo housing. Y es que en Atelier Yumia vamos a tener que utilizar esos materiales genéricos adicionales que conseguimos durante las recolecciones para poder construir y mejorar nuestro atelier. No solo nuestro atelier, sino probablemente varias bases que vamos a poder establecer a lo largo del juego. Cuanto más completa y más compleja sea la construcción, mayor será el indicador que tenemos abajo a la izquierda que entiendo que nos va a dar algún tipo de beneficio. Y no solo la construcción, sino que esos materiales también pueden ser empleados para craftear el mobiliario que vamos a poner luego dentro o probablemente instalaciones más funcionales, si no es que se tienen que comprar o desbloquear por historia. También dejaron claro que a la hora de la creatividad nos han dado bastante baza, ya que podemos hacer algunas locuras bastante notables. Aquí tengo algunas imágenes de lo que serían las construcciones en nuestro idioma, además del crafteo de los muebles y una previsualización de un taller terminado. Y ahora pasamos a nuestra parte favorita, la alquimia. El sistema de alquimia de esta entrega es aparentemente bastante diferente, ya que dejando de lado requisitos como los elementos, la calidad, también tenemos que tener en cuenta el maná, la resonancia y algunos otros efectos o rasgos complementarios. Una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es el hecho de que no estamos utilizando el caldero en la demostración de síntesis que se mostró. En su lugar se seleccionó un núcleo de alquimia con diferentes rasgos, luego se fueron añadiendo ingredientes, complementando las condiciones y terminó realizando la fusión manipulando el maná. También tengo imágenes de la alquimia en nuestro idioma. Aquí por ejemplo podéis ver la síntesis de la bomba de hielo, donde no estamos utilizando un caldero, sino que una vez más estamos utilizando un núcleo, donde estamos complementándolo con materiales que podemos ver a la derecha. También podemos ver en la parte de abajo que la resonancia y el maná influyen en los siguientes efectos. Esta imagen en cambio es el resultado de sintetizar Luft, que como ya sabéis los veteranos de la serie, es nada menos que la primera bomba de viento que podemos hacer. Podemos ver el daño elemental, la calidad, el nivel, el tipo de daño, en este caso es mágico, tiempo de enfriamiento probablemente para utilizar otro objeto, el área de efecto, que es en este caso contra un objetivo, y la cantidad de usos. Es decir, no vais a poder fabricar algo y utilizarlo indefinidamente, a no ser que en esta entrega también exista la duplicación. En esta captura, en cambio, podemos ver algunas recetas de la síntesis sencilla, que como os decía, se puede utilizar para hacer varios consumibles necesarios en el acto. El requisito, por supuesto, es tener la energía y los ingredientes con vosotros. Además, lo que podéis ver que parecen pequeñas maletas en el lado izquierdo del guante de la tirolina, en realidad se utiliza para poder reparar los cofres que encontraremos durante las exploraciones, ya que su cerradura estará dañada en la mayoría de los casos, y al utilizar estos kits de reparación tenemos una posibilidad del 100% de abrir el cofre. Mientras que si intentamos golpearlo, la posibilidad se reduce a un mero 10%. Y esta es toda la información que os puedo proporcionar por el momento. Si os ha gustado el vídeo, recordad dejad un like, un comentario y suscribíos para cuando os traiga este juego poder disfrutar juntos de su contenido. Gracias por ver el vídeo.